¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? La crisis económica mundial, producto de muchos factores, incluida la guerra entre Rusia y Ucrania, está produciendo estragos en todo el mundo, en países industrializados, en países menos industrializados, países grandes, países pequeños, etc. Nadie se salva, porque estamos en un mundo globalizado. Están los precios de los alimentos bastante elevados, inclusive en posibilidad de generar una crisis de seguridad alimentaria en los próximos meses. Están los precios del petróleo y de los combustibles muy elevados. Original no se hubiese incrementos de precios en la cadena productiva de todo el comercio mundial, en toda la cadena logística. Están elevados los precios de los fertilizantes, como resultado de lo anterior y también de que la zona de conflicto en esta parte central de Europa es precisamente una zona de producción de fertilizantes para todo el mundo. Entonces, esto está provocando muchos factores. Uno de ellos es la inflación mundial, que está en todos los países afectando muy fuertemente. Pero los efectos son diferenciales en la medida en que las economías de los diferentes países tienen mejor posibilidad de defenderse frente a la inflación. Si tienen buenos presupuestos, baja deuda y manejan con responsabilidad sus variables macroeconómicas, como un banco central autónomo, manejando bien la política monetaria, regulando bien los temas vinculados al mercado cambiario. Y al mismo tiempo, los sectores fiscales mantienen una política de acción frente a la crisis que permita enfatizar en el gasto de inversión y no en el gasto de consumo. Si eso funciona, entonces la inflación tiene igual efecto, pero la economía de ese país que está preparado se defiende mejor. También depende de la estructura de consumo y de la producción de cada país. Por ejemplo, para Perú, la crisis mundial significa un impacto por el lado externo muy fuerte porque en la canasta básica del consumo de alimentos de los peruanos hay grigo importado, por ejemplo, en el pan, que es un producto totalmente popular en la canasta de todos los peruanos. El grigo importado, entonces, tiene un efecto importante por esa vía, que se usa principalmente en la canasta básica, pero también el maíz importado, que se usa, entre otros, por o para el alimento balanceado de los pollos, y el pollo tiene un componente alto en la canasta básica de consumo, y, por otro lado, también los aceites. Por ahí viene el efecto de la inflación en alimentos, porque el Perú es casi cercano al 13% en este momento, mientras que la inflación general es cercana al 9%, tres veces más de la que teníamos hace un año. Sin embargo, los precios de los minerales se han ido elevando como producto de esta propia crisis, y el Perú es un gran exportador de minerales, cobre, oro, plata, zinc, taño, en fin, y estos ingresos extraordinarios por las ventas, por los mejores precios de los productos de exportación, que en este caso beneficia al Perú, sin embargo, ese beneficio no es el que deberíamos tener por dos razones. Primero, porque el país, en lugar de estar produciendo más, está produciendo menos por conflictos sociales, y también por el hecho de que algunos de los proyectos nuevos vinculados a la minería en el último año, en los últimos 18 meses, están paralizados como producto de la incertidumbre política que el nuevo gobierno que preside el presidente Castillo ha generado. Entonces, tenemos efectos diversos, pero el efecto neto es negativo para Perú, porque más es el impacto de lo que pagamos por los mayores combustibles, los fertilizantes, y los alimentos importados, que los beneficios que en la práctica tenemos con los mejores precios de los minerales. Además, estos no están subiendo ya mucho, se han destacado ligeramente algunos de ellos. En el caso argentino, por ejemplo, la situación es diferente. Allí, ellos son productores de energía, ellos son productores de alimentos, exportadores además. En consecuencia, no los ha afectado, al contrario, los ha beneficiado en muchos aspectos esta situación de crisis, pero el problema es que la economía argentina está en serias dificultades, y eso es, digamos, como que en medio de una situación, de una enfermedad que todavía te estás tratando de recuperar, viene otra que te encuentra debilitado en tus defensas y origina mayores estragos desde el punto de vista económico. La economía mundial es totalmente una economía global, lo que afecta a cualquier país del mundo termina afectando a todos de diferente manera, pero afectando a todos, y esta crisis, que no es una crisis pequeña, está afectando a toda la economía mundial con las diferencias que he explicado. Gracias.